El Pequeño Jardín Si fue difícil para mí ver a mi prima Aneke acabarse poco a poco, imagino que debió ser una experiencia desgarradora para su madre, la tía Pauline. De una niña efusivamente hiperactiva, llena de una personalidad alborotadora, Aneke gradualmente se transformó en una adolescente medida, cuidadosa de cada palabra que expresaba, meticulosa con cada paso que daba, y muy excesivamente cautelosa con cada nueva cosa que experimentaba. Todos creímos que era parte de su proceso de maduración, de la pubertad golpeándola con fuerza. En mi mente, ella había pasado extrañamente rápido por esa transición de cordero a oveja. Un día estaba en el campo, saltando por aquí y por allá con las piernas en el aire, y al siguiente simplemente se le veía mirando fijamente el césped, como un cascarón vacío, sin vida en su interior. Sin embargo, este no era el caso. El rostro perfecto de Aneke, que parecía un retrato, se volvió duro e inmutable, la falta de control sobre sus músculos faciales, fueron los primeros síntomas de la enfermedad. Después su respiración empezó a entrecortarse, y aquellas extremidades largas y gráciles se volvieron rígidas y débiles, al punto que casi no podía mover su pequeño cuerpo. Mi mejor amiga de la infancia, con quien había pasado tanto tiempo jugando y explorando las propiedades de la tía Pauline, se había convertido en nada más que un cascarón humano sin movimiento, todavía con la mente sana, consciente y con un dolor psicológico terrible, por entender que su vida se le escurría como el agua entre los dedos. Eventualmente la internaron en un hospital donde recibiría un tratamiento profesional, solo la veía en raras visitas. Después de algún tiempo dejé de visitarla, pues podía sentir una mirada de envidia, sobre mí mientras caminaba libremente por su habitación, para colocar flores en un jarrón al lado de su cama. Cuando la tía Pauline murió, la familia cayó como un nido de ratas rabiosas en sus propiedades, grumiendo, tomando y jugando un tira ya floja con la herencia, mientras sus ojos se abrían por el deseo de tomar algo de valor. Me sentía como un personaje en un libro de Tolkien, como un testigo de la repartición de los tesoros encontrados en la comarca de los Ovitz, pero incapaz de hacer algo por temor a que alguien hundiera sus afilados colmillos en alguna parte blanda de mi cuerpo, o por miedo a que me mataran a golpes por la fría avaricia que los había poseído. Según la ley, todo era propiedad de Aneke, pero como vivía incapacitada, la familia consideró la muerte de Pauline como un pase libre para todos, con reuniones informales que no requirieron abogados, donde se acordó que todos recibirían un poco de lo que querían. Mi madre me animó a tomar algo para recordar a mi tía, pero sentía un malestar burbujeando en mi interior mientras veía a mis parientes vaciar armarios llenos de piezas de cobre y plata en sus automóviles. Sin embargo, había algo que yo anhelaba, un objeto que me había fascinado desde pequeña. Intacto, el terrario estaba en una pequeña mesa en el estudio de Aneke, justo al lado de su habitación. Pocos familiares habían tenido el atrevimiento de saquear su recámara, pues aún estaba con vida. Ese era el objeto que yo anhelaba rescatar de todo aquel caos y llevarlo conmigo a casa, era eso o que algún primo descuidado lo tomara y lo convirtiera en otra cosa. Con el tamaño y la forma de una escafandra, era una esfera de cristal color ámbar llena de vida verde con una tapa de oro. Arrojando la sudadera encima del terrario, lo levanté de la mesa y lo cargué tortuosamente por un pesado tramo escaleras abajo. ¿Conseguiste lo que querías? Preguntó mi madre. Creo que sí, le respondí y coloqué el objeto en el asiento trasero con el cinturón de seguridad alrededor. La culpa me asediaba camino a casa, pero terminé convenciéndome de que era lo mejor antes de que otra persona lo tomara. Después de todo, yo era más cercana a Aneke que cualquier otra persona, con excepción de su madre. Cuando niña, aquel terrario siempre me causó intriga y seguía teniendo esa fascinación peculiar. El cristal era bastante grueso, distorsionaba tanto que apenas y podía tomar una foto decente de todo lo que había allí dentro de una sola vez. Sus secciones eran amplias y se hacía posible estudiarlas por una especie de microscopio rústico, y después se giraba la enorme esfera amarilla para ver la próxima sección. Dentro había un jardín pequeño y bien elaborado. Árboles pequeños de estilo bonsai estaban distribuidos en torno a un pequeño estanque, situado de tal forma que la condensación del terrario siempre lo dejaba lleno de agua. Tenía caminos con pequeñas piedras y zonas de césped hechas con musgo, todas salpicadas con flores diminutas que siempre florecían en determinada época del año. Era una miniatura perfecta. Sin embargo, lo más importante era el castillo. Se situaba en el centro, al lado de los jardines ornamentales de musgo y de un quisco hecho de palitos de cerillas. El castillo estaba construido con rocas grises y tenía alminares con banderitas de papel en la cima. Los detalles estaban muy bien definidos, pero nunca era posible apreciar todos los detalles de una sola vez debido al espesor del cristal. Aneke y yo inventábamos diversos cuentos de fantasía sobre el castillo o lo que allí vivía. Pensar en mi prima me tranquilizaba, pero también me remordía la conciencia por el robo, así que dejé el terrario en una mesa que estaba en la terraza, situada frente a un jardín cubierto de arbustos y rosas, donde lo vería con menos frecuencia. Pero era algo muy difícil de ignorar, tenía una presencia extrañamente imponente, un curioso talismán que representaba nuestra infancia, antes de que Aneke sucumbiera por la enfermedad. Al principio no noté que los jardines al interior del terrario estaban cambiando. Siempre había nuevos ángulos para apreciarlos, nuevos rincones y recovecos para explorar con la vista. Aneke y yo siempre estuvimos convencidas de que la mitad del interior era falso. Era demasiado perfecto, demasiado inmutables como para que fueran plantas orgánicas auténticas. Cuando miré allí dentro, vi un nuevo enrejado cubierto de algo que asemejaba rosas color naranja. Sentí como aquella emoción de curiosidad me recorrió toda la espalda, erizándome los vellos de la nuca. Ahora no había forma de negarlo. El pequeño jardín estaba cambiando. Pero aquello, por supuesto, era imposible. Una broma, seguramente. Mi madre debía estar detrás de esto, dado que ella era la única que sabía de mi obsesión infantil con aquel objeto. Sin embargo, la tapa dorada estaba sellada como siempre, y, de hecho, había dos candados sujetos con firmeza entre las dos secciones, manteniendo el terrario firmemente cerrado. Mamá debe tener la llave, pensé. Pero mi ansiedad no hacía más que crecer con cada día que observaba el terrario. Mi madre no me visitaba desde hacía semanas, y el interior del terrario seguía cambiando, parecía que se adaptaba a la nueva vista que tenía. Bajo la tapa estaba la boca del vidrio esférico soplado, que era la estructura del terrario, en esa boca había una especie de sello hecho con cera, pero estaba roto. Inspeccionando la cera, todo indicaba que algún día el terrario hacía sido tocado, y que también lo habían abierto. Mientras removía los trozos restantes de cera, una corriente de aire húmedo me llenó el rostro, portando consigo ese olor extraterrestre que había estado preso allí Dios sabe por cuánto tiempo. Con una aguja de crochet, hurgué en el interior del terrario, y derribé el pequeño enrejado de rosas, y rápidamente volví a enroscar la tapa. En breve conocería quien estaba moviéndose por aquellos pequeños jardines. A la mañana siguiente, el enrejado estaba totalmente levantado con rosas perfectas colgando de él, ninguna flor estaba fuera de lugar. Lo que sentí en aquel instante, fue parecido a lo que sentíamos, cuando éramos niños y descubríamos algo nuevo, desconocido y maravilloso, antes de que un adulto nos explicara lo que estaba sucediendo, y la magia se disipara convirtiendo aquello en algo común. El sentimiento se intensificó cuando fui hasta la cocina, que normalmente está hecha un desastre, para tomar una taza de té. Todo estaba perfectamente limpio. Todas las sartenes estaban en sus correspondientes ganchos, lavadas, pulidas y brillantes. Todos los platos estaban lavados y guardados, el lavadero doble sin ninguna mancha de suciedad o desagües tapados. Creo que incluso solté una carcajada en aquel momento, estúpida y desatendida. No podía comprender lo que estaba viendo. De una forma extrañamente imparable, las cosas siguieron así, día tras día mi casa era limpiada de forma metódica, habitación por habitación, hasta que me encontré en un hogar tan limpio que la propia reina de Inglaterra podría visitarme y no me sentiría apenada. Y cuando digo que todo estaba limpio, era todo, desde los cables atrás del televisor hasta el cementerio oficial de moscas que se situaba en la ventana del lavadero. Mi casa estaba inmaculada. Como aquel viejo cuento del zapatero que era visitado cada noche por pequeños duendes que terminaban su exhaustivo trabajo, lo que sea que haya estado viviendo en el terrario, estaba haciendo que mi vida en la casa fuera lo más fácil posible. Fue una amiga con la que me encontré para desayunar la que, me comentó sobre mis uñas y cabello, sobre como estaban perfectamente cuidados y arreglados. Como alguien que se come las uñas, me reí de su comentario, pero cuando vi hacia abajo me di cuenta que decía la verdad, las cutículas estaban perfectas y las uñas pulidas y limadas. Por supuesto que debieron ser mis ayudantes imaginarios de casa, como la casa estaba constantemente arreglada, tenían poco que hacer. Me acostumbré a la extraña compulsión de que todo siempre estuviera ordenado y decidí dejar que siguieran con su trabajo. Dios sabe que, como una periodista soltera, una ayudadita nunca cae mal. Cuando mi piel mejoró, sin ningún barro o espinilla a la vista, supe que habían estado en mi rostro por la noche. Cuando dejé de depilarme las axilas y las piernas, supe que las criaturas me habían arrancado los vellos de raíz. La gota que derramó el vaso fue cuando empecé a despertarme con peinados elaboradísimos. Tomé un hilo de cobre que tenía en la cochera y enrollé los agujeros donde antes estaban los candados que aseguraban la tapa del terrario. Pero a la mañana siguiente desperté con el rostro completamente maquillado, como una exclusiva modelo de revista, y el hilo de cobre que había enredado no estaba por ningún sitio. Tenía un gran problema entre manos. Una serie de candados progresivamente más costosos, fueron comprados en un intento por mantenerlos adentro, pero en la mañana siempre estaban destruidos y fuera de lugar. Ninguno de ellos representaba un desafío para los habitantes del terrario. Empecé a soñar con ellos, sobre el castillo allí dentro. Eran pequeños y sombríos, sólo sus oblicuos ojos blancos eran visibles en los pasillos y torres oscuras del castillo. Soñé que se deslizaban por mi piel, como si fueran un ejército de hormigas, cada uno tan pequeño como la punta de una aguja, lo suficientemente minúsculos como para penetrar mis poros y meterse entre mis carnes. Cuando empecé a perder la movilidad del rostro y de los hombros, también sintiendo la respiración cada vez más pesada, supe que habían pasado sus pequeñas manos no sólo por el exterior, también estaban podando y recortando mis delicados nervios, tejidos pulmonares y fibras musculares. El nuevo candado había sido agresivamente arrojado sobre la mesa, el metal estaba tan retorcido que en nada se parecía a un candado. Ahora entendía cómo mi tía, sola, lograba mantener su enorme mansión totalmente inmaculada con una hija. Con la ayuda de los pequeños ayudantes del terrario, hasta una casa enorme con la de ella podía estar perfectamente ordenada. Pero no fue lo suficientemente inteligente como para evitar que entraran al cuerpo de Aneke y podaran su interior de forma que mi prima jamás pudo volver a moverse. Aquella esfera de cristal parecía muy pesada mientras la llevaba al auto. Podía sentir lo tenso de mis tendones y músculos donde los jardineros habían trabajado. El mar estaba tan sólo a 30 minutos de distancia e hice el trayecto en mucho menos tiempo, con el terrario muy bien asegurado y ceñido a mi lado. No sentí ningún remordimiento mientras lo rodaba hasta aquel peñasco a la orilla del mar, ni cuando lo arrojé a las turbulentas olas. Si impactaba con alguna roca, se rompería en mil pedazos y sus habitantes morirían ahogados. Si simplemente caía en el fondo del océano, o era llevado lejos por una corriente marítima, nunca más sería visto por los humanos. Por la mañana, el terrario me dio los buenos días con su particular brillo ámbar, dispuesto en el medio de mi comedor, sin ningún rasguño en el cristal, y con sus jardines tan perfectos como siempre, incluso con algunas nuevas rocas a orillas del lago, como si sus habitantes se estuvieran burlando de mis intentos frustrados por destruirlos. Lágrimas de frustración escurrieron por mis mejillas, y pude sentir la extraña presión de mis músculos cuando grité de rabia. Mis dedos eran cada vez menos capaces de ejecutar tareas sencillas, y se me complicaba mantener una línea de pensamiento continua. Era como si ahora estuvieran dentro de mi cabeza, podando las dendritas y sinapsis, moldeando mis impulsos y deseos. Los sueños se intensificaron. Sabía que estaban dentro de mí todas las noches, podando y dando forma, haciendo que mis recuerdos murieran. Aquella chispa vital que me hacía ser quien era se estaba marchitando. Pronto estaría al lado de mi prima acompañándola en su sopor, y sin mi tía para que encerrara a las criaturas nuevamente con los candados originales, pasaría al estado actual de Aneke rápidamente y viviría una existencia impropia moldeada por aquellos pequeños verdugos. Ahora lo comprendía, querían venganza, estaban resentidos por haber quedado encerrados por culpa de mi tía, y querían resumir mi existencia en un limbo tedioso para reflejar el tiempo que estuvieron presos. El fondo del terrario arañaba la entrada de mi casa, mientras lo arrastraba hasta el carro, el concreto arruinó sus ornamentos bellamente diseñados. Colocarlo dentro del carro con los miembros débiles me tomó mucho más tiempo del que deseaba, quedé sin aire y temblando por todo aquel esfuerzo. Cuando llegué al hospital, pedí a un empleado que me ayudara. Colocó la enorme esfera en una silla de ruedas, la cual empuqué dolorosamente y con cuidado por los pasillos hasta llegar a la habitación de mi prima. Estaba acostada, estática como siempre, apenas sus brillantes ojos verdes me seguían. Con mi último gran esfuerzo, levanté el terrario y lo puse sobre una mesa que estaba al lado de su cama y le quite la tapa. El miedo inundó aquellos hermosos ojos verdes, lo reconocía. Disculpame, le susurré. Sin mirar atrás, salí de allí empujando la silla de ruedas vacía. Me digo a mí misma que fueron las criaturas las que pusieran aquel pensamiento en mi mente, las que me hicieron llevarlas hasta Aneke, para terminar lo que habían empezado. Pero creo que tú y yo sabemos que eso no es verdad. Y esto me atormentará hasta el día de mi muerte. Antran. 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 Era un cálido verano a mediados de la década de los setentas Salí de mi empresa maderera después de un largo turno y me dirigí a casa Cuando tuve que hacer una parada en el basurero local Para dejar algunos escritorios viejos que mi madre nos había dado y algo me llamó la atención Me agaché y al ver más de cerca me sorprendí al descubrir lo que al principio pensé que era un muñeco Era una cubierta exterior de plástico con extremidades de metal Y lo más sorprendente Un rostro humanoide con ojos fríos y oscuros Seré honesto al decir que estaba intrigado y muy impresionado con la mano de obra Y sin pensarlo dos veces lo coloqué con cuidado a lo largo del asiento trasero de mi auto para llevarlo a casa El interés de mi hijo era casi tan intenso como el mío Unos pocos días después lo abrimos y le echamos un vistazo a su sistema de circuitos para ver si algo se había fundido Para nuestra sorpresa, el androide parecía cobrar vida Sus ojos tenían un tono sensible, sus extremidades se movían, sus manos agarraban y después de unos momentos, se las arregló para ponerse de pie solo No hacía falta decir que nos aterraba, pero nos fascinaba al mismo tiempo ¿Quién pudo haber creado una pieza tan maravillosa y notable de trabajo? No fue sino hasta un par de semanas más tarde que me di cuenta de que no era un muñeco Mostró increíbles señales de inteligencia Aprendió a hacer cosas cotidianas, como sacar la basura y jugar con los juguetes de mi hijo Incluso tenía uno favorito Un pequeño auto rojo con el cual jugaban los mostradores de la cocina Aprendió a imitar nuestras costumbres Como tratar de comer con tenedor, pese a no tener sistema digestivo, ni poder mover la boca o hablar Sabía que era algo más Tal vez una pieza de hardware militar, o un proyecto privado Sabía que tenía que devolverlo, pero al ver a mi hijo jugar tan felizmente con él, con su rostro iluminado No pude hacerlo Mi hijo siempre fue muy retraído Era uno de sus únicos amigos ¿Qué clase de padre sería yo al negarle el derecho a la felicidad? No sería malo permitirle tenerlo por un tiempo Lo llamamos Antran, que era lo que decía el texto impreso en mayúscula y letra pequeña que tenía en su espalda Los meses pasaron rápidamente y la vida en la familia parecía estar mejorando Antran era uno de nosotros Las notas de mi hijo mejoraron, su ánimo mejoró Todo parecía ir en mejora Hasta una tarde de julio Estaba sentado en mi sillón, con una cerveza en mano y viendo la televisión Antran y mi hijo estaban arrodillados en la alfombra, jugando a las luchas, como lo hacen los niños Cuando un fuerte grito me llamó la atención Miré hacia abajo y vi a mi niño agarrándose el brazo ¿Qué sucede, Adam? Se subió la manga y en su brazo había una gran marca roja, que le cubría todo el antebrazo Antran me pellizcó, respondió con voz temblorosa La marca era realmente roja y pronto pasaría a ser un bulto púrpura hinchado Mis instintos paternales me dominaron y como un padre regañando a un niño travieso, le grité al androide Su frío rostro metálico pareció mostrar, por un momento, verdadera tristeza y dolor Como si no se hubiese dado cuenta de la fuerza que tenía Como si lo sintiera Sus labios se movieron Quizás para tratar de reunir las palabras, para disculparse a través del lenguaje O quizás para simplemente copiar lo que estaba diciendo Jamás lo supe Más tarde en la noche me disculpe por haberle gritado Le dije que todo estaba bien y que no pensara más en eso Unas semanas más tarde, mi hijo entró en mi habitación Debió de haber sido por la mañana Mi sueño fue interrumpido por el suave rechinar de la puerta Papá Susurró Sí, hijo Sigue mirándome ¿Qué hace? Intenté despertarme Antran, respondió, sigue mirándome Su voz temblaba con miedo Algo no estaba bien Me di cuenta de que se estaba agarrando del otro brazo y de inmediato lo llamé Al subirle la manga mi corazón se hundió Habían más moratones Debieron de haber sido cuatro o cinco en sus pequeños brazos Quítate la camiseta, Adam Le ordené, tratando de mantener la calma Pude sentir una mezcla de emociones dentro de mí Pánico, miedo, ira Se quitó la camiseta y cuando pasó por encima de su pequeña cabeza Mi corazón se hundió aún más y mis ojos se hincharon Mi hijo se puso de pie ante mí Su pequeño cuerpo estaba cubierto de matomas de diferentes tamaños En diferentes tonos de marrón y morado E inmediatamente me levanté y fui a la habitación de Adam Nada Miré debajo de la cama La ventana de la habitación estaba cerrada Nada De repente, un fuerte golpe se escuchó arriba de nosotros Seguido de fuertes pasos Está en el desván Susurré mientras miraba arriba Al caminar por el pasillo Me di cuenta de que las paredes a ambos lados de mí Estaban cubiertas de rasguños Que llegaban hasta la cuerda de la pequeña puerta que conducía al desván La cual estaba balanceándose Abrí lentamente la puerta Mientras le decía a mi asustado hijo que se quedara donde estaba La escalera cayó y subí Tomé una linterna que habíamos dejado cerca de la entrada del desván Y la encendí, solo para encontrarme con la pequeña ventana que había ahí, rota Se había escapado E inmediatamente pensé en llamar a los servicios de emergencia Pero, ¿quién me iba va a creer? ¿Un ser metálico sensitivo está lastimando a mi hijo? Mirarían los moretones y me denunciarían por abuso infantil No tuve más remedio que guardar silencio Semanas y meses pasaron Cada vez que salíamos nos dábamos cuenta De que habían más señales de la presencia de Antran Marcas de arañazos en las paredes de ladrillo de la casa Las plantas aparecían destrozadas Manchas de barro que llegaban hasta las ventanas Temí por mi hijo Lo llevaba a la escuela, nunca lo dejaba solo ¿Qué había causado esa repentina hostilidad hacia nosotros? ¿Qué hicimos mal? ¿Fue mi grito? Por las noches hablaba en voz alta Pidiéndole disculpas a las paredes A una habitación vacía Con la esperanza de que Antran pudiese oír Con la esperanza de que dejara de acosar nuestro hogar Pero mis intentos fueron en vano Si hubiese sabido lo que pasaría No habría dormido esa noche Mi sueño fue interrumpido de nuevo Aunque esta vez por un grito que helaba la sangre Mis ojos se abrieron y de inmediato Casi por instinto natural Fui corriendo a la habitación de mi hijo Era demasiado tarde La habitación estaba patas arriba Todo estaba en el suelo Las sábanas de la cama estaban rasgadas Y la ventana estaba rota Me eché a llorar y grité pidiendo a mi hijo de vuelta Llamé a la policía Les dije que mi hijo había sido secuestrado Me preguntaron si había visto al culpable Mentí y les dije que no Esperando que las fotos de mi hijo hayan sido suficientes Como si ellos fueran a creer que un muñeco pudiese sentir y hacer daño Los siguientes días lloré hasta quedarme dormido Lloraba como un niño No valía la pena vivir más Desearía nunca haber encontrado esa cosa Traicioné la confianza que mi hijo me tenía de protegerlo como padre Y ahora tengo que pagar el precio Una madrugada de septiembre me encontraba en mi sillón Bebiendo Cuando escuché el sonido de la puerta de la alacena abrirse ¿Adam? Pregunté mientras me acercaba a la cocina De nuevo, nada Excepto que esta vez en el mostrador de la cocina se encontraba el auto rojo El juguete favorito de Antran Pokémon Dark Green ¿Alguien recuerda Pokémon Green? No me refiero al juego japonés con Venusaur en la caja Me refiero al que se vendía en las tiendas estadounidenses con Skeeter en la portada Parece que soy el único que recuerda a este juego Ojalá nunca me hubiera topado con él en primer lugar Todo empezó en 1998 cuando Pokémon llegó a los Estados Unidos con Pokémon rojo y azul Solo tenía 7 años Un amigo me prestó su copia de Blue Y a partir de ese momento, quedé enganchado a la serie Cuando llegó el momento, me costó devolverle el juego, pero lo hice Durante los siguientes días, todo lo que podía hablar era del juego Cuando eres niño, tu mundo entero puede girar en torno a un simple juego, como Pokémon Terminé ayudando a mi papá con el trabajo del jardín unos días antes de mi cumpleaños Y no pude evitar hablarle sin parar sobre Pokémon Para mi sorpresa, él dijo, sube al coche, vamos a Walmart ¿Realmente iba a comprarme mi propia copia de Pokémon? Estaba increíblemente emocionado Este fue uno de los mejores días de mi vida, pero también llevaría a uno de los peores Llegamos a Walmart Y mi padre me dijo que esto sería un regalo de cumpleaños adelantado Y solo podría quedármelo si me comportaba y hacía todas mis tareas Habría hecho cualquier cosa por tener en mis manos una copia de Pokémon Entramos y nos dirigimos a la sección de videojuegos, y allí estaban Extendidos por los estantes de una manera hermosa Pokémon Red Pokémon Blue Y Verde Nunca había oído hablar de Pokémon Green Pero el Skitter en la portada me atrajo, y tenía que tenerlo Agarré una copia, pagamos en la caja, y me fui a casa, feliz como podía ser Esa felicidad no duraría Cuando llegué a casa, corrí a mi habitación, destrocé la caja y saqué el cartucho El cartucho era muy extraño Suponía que tendría una imagen normal de un Skitter normal, justo como la caja En cambio, el Skitter estaba desplazado hacia la derecha, casi como si estuviera luchando contra algo que no estaba allí, y casi brillaba El fondo era negro y debajo del logo de Pokémon, no decía Green Version como esperaba Aunque esto me hizo sentir inquieto, coloqué el cartucho en mi Game Boy Lo encendí y descubrí que, en lugar de ver una introducción como en Blue, me llevó de inmediato a una pantalla con una sola opción Continuar ¿Dónde estaba Nuevo Juego? No me decepcioné demasiado Mi abrumadora curiosidad me obligó a hacer clic en Continuar Lo hice y, después de unos momentos, encontré a mi personaje en lo que asumí que era mi hogar Intenté salir, pero para mi consternación, no pude salir de la casa No había escaleras y no podía interactuar con ninguno de los objetos en la habitación ¿Qué demonios? Sentí una sensación de hundimiento en el estómago, dándome cuenta de que mi cartucho podría estar roto Y que tal vez no podría jugar este increíble videojuego después de todo Apagué mi Game Boy, saqué el cartucho, le soplé y lo volví a colocar Me llevó a la misma pantalla, con la misma opción, Continuar Hice clic en Continuar y me llevó a la misma habitación Intenté apagarlo y soplar el cartucho unas cuantas veces más antes de finalmente frustrarme y rendirme ¿Qué diablos estaba pasando? Le conté a mi papá sobre el juego, y él lo miró Fue llevado a la misma pantalla y a la misma habitación, y él, al igual que yo, no podía escapar de esta habitación Vio la caja desgarrada en el suelo y suspiró Bueno, ya no podemos devolverlo Para mi sorpresa, luego dijo Tendré que comprarte uno nuevo, mañana Volví a estar increíblemente feliz y le di a mi papá el abrazo más grande que le había dado en mi vida Aunque estaba decepcionado con el juego que recibí, me alegraba tener la oportunidad de conseguir otro Al día siguiente, mi padre y yo fuimos a Walmart Caminamos hacia la sección de videojuegos, y muchos de los juegos de Pokémon ya no estaban La mitad de Blue, la mayoría de Red y todo Green aparentemente se habían vendido Ni siquiera quedaban estantes donde alguna vez estuvo Pokémon Green Pensé para mí mismo, Green debe ser popular No estaba molesto De todos modos, no tenía la intención de comprar otra copia de Green, ya que no funcionó tan bien la última vez Esta vez, agarré Red Ya había jugado Blue e intentado jugar Green, así que esta vez quería probar algo nuevo Volvimos a casa, subí corriendo, abrí la caja con cuidado, por si teníamos que devolver esta Saqué el cartucho rojo, lo puse en mi Game Boy y jugué, durante horas Jugué Pokémon Red hasta que salió el sol al día siguiente Hasta el día de hoy, Red es mi favorito de los juegos de Pokémon y es un gran recuerdo de la infancia En cuanto a Green, lo metí en un cajón y lo olvidé hasta muchos años después Fue en mayo de 2007 cuando recibí una copia de Pokémon Pearl para la Nintendo DS Mi papá, sabiendo cuánto me encantaba la serie, me lo compró, de la nada, sabiendo lo feliz que estaría Gracias, muchísimo Exclamé Antes de que mi papá pudiera responder, corrí a la casa de mi amigo Billy, el de al lado, y se lo mostré ¿Qué? Dijo él Mi mamá acaba de comprarme Diamond Aparentemente, mi papá y la mamá de Billy habían planeado esto durante una semana, sin que ninguno de nosotros se diera cuenta Sin decirle una palabra, empezamos a jugar Nos sentimos como niños de nuevo Después de muchas horas, dejamos de jugar y decidimos revivir nuestra infancia y hablar sobre la generación original de Pokémon Mi favorito siempre será Pokémon Red, afirme Para mí, Blue, dijo Billy Recorré la primera vez que jugué a Red, y luego recordé algo en lo que no había pensado en años El juego que jugué antes de Red, o al menos lo intenté Pokémon Green Pregunté a Billy ¿Alguna vez jugaste ese? Billy parecía confundido Muy gracioso Ahora yo estaba confundido ¿Qué quieres decir con gracioso? Billy parecía disgustado Tú y yo sabemos que no hay tal cosa como Pokémon Green Sí que hay Dije Ahora él se dio cuenta de que no estaba bromeando Estaba aún más confundido ¿De qué estás hablando? Hasta este momento, según mi comprensión, Pokémon Red, Blue y Green salieron al mismo tiempo, en 1998 Pronto quedó eclipsado por Red y Blue, y por eso no había oído mucho sobre Green desde mis años más jóvenes Esto es lo que pensaba, al menos Según Billy, el mayor experto en Pokémon que conozco, Pokémon Green no existe Al menos no uno estadounidense con un Skitter en la portada Decidido a demostrar que Billy estaba equivocado, lo invité a mi casa y lo llevé a mi habitación Donde le mostraría mi copia de Pokémon Green Rebusqué en los cajones de mi escritorio y finalmente los volqué en mis esfuerzos, solo para quedar decepcionado Recuerdo claramente haberlo puesto en el cajón de mi escritorio cuando era más joven ¿Ves? Dijo Billy Green no existe Probablemente te lo inventaste o algo así Billy se fue a casa, pero yo seguía buscando y buscando, solo para destrozar mi habitación en vano Pokémon Green se había ido Al día siguiente, me desperté, salté de la cama, me cepillé los dientes y bajé las escaleras Allí encontré a mi padre, con un gran desayuno esperándome El domingo habitual Comimos e hicimos pequeñas charlas sobre deportes y el clima Decidí que tal vez debería preguntarle a mi papá sobre el juego, y así lo hice ¿Esa antigüedad? Oh sí, la tomé de tu habitación poco después de comprarte la nueva y traté de devolverla sin el paquete Intentaron mentirme diciendo que no vendían ese juego allí Les di una buena reprimenda y me fui Podrían haberme dicho que necesitaban la caja De todos modos, iré a buscarlo Mientras mi papá se dirigía a su habitación, pensé para mí mismo Billy dijo que el juego no existe, y Walmart dijo que nunca lo tuvieron en su tienda Esto empezaba a ponerme nervioso Y he aquí, mi padre bajó las escaleras y me entregó el juego que había estado buscando Pokémon Green Sentí una necesidad inquietante pero abrumadora de intentar jugar el juego una vez más Así que agarré mi viejo Game Boy de mi habitación y procedí a jugar Habría tenido a Billy para analizar el juego conmigo Pero por lo general está en la iglesia con su familia en este momento Estaba solo en mis esfuerzos El juego comenzó como lo hacía normalmente, con nada más que continuar para elegir Elegí así y encontré a mi personaje en la misma habitación, atrapado Esta vez, siendo mayor, pude prestar atención a más detalles Tal vez ahora podría encontrar una salida Decidí presionar Start y ver si tenía algún Pokémon En mi equipo estaba un Skitter, no tan sorprendente, nivel 25 Que solo conocía los movimientos Strength, Cut y Flash ¿Podría un Skitter aprender todos esos movimientos? Me aventuré a mis objetos, solo para encontrar nada Y a mis estadísticas de entrenador solo para descubrir que no tenía dinero, medallas y cero horas registradas Lo cual es imposible Si no había cruzado ya el umbral de lo extraño, lo había hecho ahora Di una buena revisada a la habitación para ver si podía detectar algo que me hubiera perdido cuando era niño Para mi deleite, lo hice Había una roca en la habitación Cuando era niño, probablemente pensé que era una silla o algo así Considerando que nunca había jugado realmente Pokémon antes La roca estaba en el lado derecho de la habitación, contra la pared Naturalmente, hice que Skitter usara Strength y pude moverla Me acerqué al lugar en la pared donde estaba la roca y presioné el botón A Apareció un cuadro de texto y solo decía oscuro Cada vez que presionaba A, simplemente decía oscuro ¿Qué diablos está pasando? Pensé por un segundo y recordé que Skitter conocía Flash Lo usé cerca de la pared donde estaba la roca Se iluminó un camino Había encontrado una salida aparentemente milagrosa Me sentí menos inquieto y más emocionado Mientras caminaba por este pasillo casi interminable Lo suficientemente grande para que mi personaje pudiera pasar apretado Finalmente llegué a una luz literal al final de mi túnel Como si estuviera saliendo de una cueva en lugar de una casa Caminé a través de ella, ¿y a dónde me llevó? Terminé en el costado de mi casa en lo que parecía ser Pueblo Paleta Cabe mencionar que mi casa parecía tener un tamaño normal Sin extensiones salientes en el lado donde debería haber estado el pasillo Esto era extraño, pero simplemente encogí los hombros y seguí jugando También no había forma de volver a entrar en la casa Ya que no había puertas Caminé un poco y descubrí que no había puertas en ninguno de los edificios Era un pueblo fantasma Excepto por lo que parecía el profesor oad parado frente a su laboratorio Donde debería haber estado la puerta Intenté hablar con él, pero cada vez que lo hacía Aparecía un cuadro de texto con únicamente puntos Esto me puso nervioso, pero seguía adelante Lo único lógico que quedaba por hacer era dirigirme a Ciudad Plateada Así que me dirigí hacia el pasto Antes de poder tocar siquiera el pasto El profesor oad se acercó por detrás de mí ¿Qué piensas que estás haciendo? Es demasiado peligroso para ti y tus Pokémon Comenzó una secuencia de batalla ¿Realmente iba a luchar contra el profesor oad? Efectivamente, lo estaba El espíritu de oad era extraño Miraba hacia abajo, y la expresión en su rostro le daba un aspecto como si estuviera preocupado de alguna manera Oad sacó a un esquirle de nivel 5 Y obviamente saqué a mi esquiter de nivel 25 El espíritu de esquirle lucía igual que el de oad Preocupado y mirando hacia abajo Lo derroté rápidamente, y oad dijo no te vayas Luego sacó, como era de esperar, un Charmander de nivel 5 preocupado También lo derroté rápidamente Oad repitió, no te vayas Luego sacó, nada menos que un Bulbasaur de nivel 5, igualmente preocupado Lo eliminé, y la batalla terminó Pero no antes de que oad apareciera en la pantalla una última vez para decir no te vayas El profesor oad se quedó allí cerca del pasto, en silencio Mientras yo me alejaba hacia ciudad plateada Una vez que estuvo fuera de vista, apareció un cuadro de texto, probablemente de Oad Con las palabras te lo ruego No te vayas No podrás regresar Sin inmutarme por las palabras de Oad, pero desconcertado por la extrañeza de lo que ahora estaba convencido de que era un juego hackeado Seguí avanzando hacia ciudad plateada Antes de que pudiera llegar a mi destino, la luz que iluminaba mi camino desapareció Se volvía cada vez más oscuro, hasta que quedó completamente a oscuras Justo cuando se volvió a oscuras, me encontré con un Pokémon salvaje A partir de este momento, me referiré a este Pokémon simplemente como el Invisible Estaba en el nivel 100 y no tenía Sprite ni nombre No podía luchar contra él, porque cada vez que elegía uno de los movimientos de Skeeter Decía Skeeter está demasiado asustado para moverse Intentaba huir de la batalla y moverme, pero me encontraba con el Invisible nuevamente, antes de poder dar un solo paso Estaba atrapado Esto sucedió unas 5 veces más antes de que finalmente decidiera quedarme quieto y pensar ¿Y si uso Flash? Hice que Skeeter usara Flash, solo para encontrar que mi camino hacia ciudad plateada estaba débilmente iluminado con un tono verde oscuro Continué, y el Invisible parecía haber desaparecido Finalmente llegué a ciudad plateada, o al menos a una versión de tono verde oscuro y débilmente iluminada Tan pronto como puse un pie en la ciudad, apareció un cuadro de texto que decía ciudad plateada Quédate para siempre y disfruta del gimnasio ¿Qué diablos? ¿Quedarme para siempre, disfrutar del gimnasio? Intenté retroceder de donde venía, pero había una pared invisible Intenté avanzar, solo para encontrar otra pared invisible en la punta de la ciudad Oa tenía razón, ni podía regresar ni salir de ciudad plateada Me calmé un poco y exploré la ciudad Al igual que en Pueblo Paleta, los edificios no tenían puertas, excepto el gimnasio La única persona en la ciudad era el anciano que te enseña a atrapar Pokémon Evitando al anciano, a quien ya había encontrado inquietante incluso en los juegos de Pokémon normales Probé el gimnasio Estaba cerrado con llave Di vueltas por toda la ciudad y, inevitablemente, tuve que hablar con el anciano para progresar A regañadientes, lo hice ¿Así que quieres atrapar Pokémon, eh? ¿Quieres convertirte en un maestro Pokémon, derrotar a los entrenadores poderosos en la liga Pokémon y disfrutar de una vida interminable de soledad? ¿Entonces me dieron una opción sí o no? ¿Vida interminable de soledad? ¿Elegí no? Bueno, entonces, quédate para siempre y disfruta del gimnasio ¿Qué demonios? No puedo disfrutar de un gimnasio cerrado con llave Hablé con él nuevamente para encontrar el mismo guión exacto, pero esta vez elegí sí Él dijo Estás en camino de convertirte en lo que siempre has querido ser, pero primero, ven conmigo Te presentaré a un verdadero maestro Pokémon Me llevó al gimnasio y se paró cerca de la entrada Intenté hablar con él nuevamente, pero no funcionó Supongo que no me presentaría a nadie Probé el gimnasio una vez más Esta vez pude entrar Estaba ligeramente nervioso, pero pensé para mí mismo ¿Es solo un juego trucado hecho por algún trabajador inestable de Game Freak o algo así? Solo una parte de mí creía eso, mientras que el resto de mí creía que este juego era más siniestro que eso Esperaba que no fuera lo último Encontré a mi personaje dentro de la oscuridad El gimnasio estaba completamente oscuro Hice que Skeeter usara flash y la habitación se iluminó débilmente con un tono verde oscuro, como esperaba El gimnasio no era nada parecido al complicado laberinto que era en rojo Aquí, era solo una pequeña habitación En la punta de la habitación estaba lo que parecía ser Giovanni Me acerqué a él y presioné el botón A Dijo, desafortunadamente, aquí es donde termina tu viaje Pokémon No hay nada más allá de este punto, y permanecerás en esta habitación para siempre Lo siento ¿Qué? ¿Eso es todo? Di vueltas por la habitación varias veces e intenté salir, pero lamentablemente no pude Me quedé allí, decepcionado Después de unos momentos, intenté hablar con Giovanni nuevamente Esta vez simplemente dijo Lo siento Cada vez que hablaba con él, eso era todo lo que diría Lo siento Intenté hablarle desde el lado, pero no funcionó Luego intenté hablarle desde atrás, en el espacio justo antes de la pared al final de la habitación Se volvió y dijo Lo siento Realmente lo siento Comenzó una secuencia de batalla Finalmente, algo productivo A Giovanni no le queda otra opción Apareció en el cuadro de texto en lugar de Giovanni quiere luchar Eso fue extraño, pero lo pasé por alto como cualquier otra cosa extraña en el juego La batalla había comenzado Giovanni envió a sin nombre Fue todo lo que dijo la siguiente caja de texto Y el Pokémon que envió no fue otro que el invisible de nivel 100 Una vez más, envié a Skeeter contra lo que solo podía asumir que era un Pokémon Esta vez realmente pude pelear Cada vez que el invisible usaba un movimiento, no sucedía nada Cada vez que usaba Strength o Cut, fallaba, cada vez, por lo que la batalla nunca iba a terminar Finalmente, decidí usar Flash Lo que sucedió después fue bastante inesperado El invisible se hizo visible El Pokémon no era otro que un Skeeter, pero una versión más oscura, muy parecida a tono verde oscuro que cubría la ciudad El Sprite también era extraño Solo puedo describirlo como siniestro, parecía malvado, supongo Luchamos Mis movimientos no fallaron esta vez, pero hicieron poco daño a un Skeeter de nivel 100 La versión oscura de mi Pokémon ahora conocía los movimientos de mi Pokémon Y después de usar Cut dos veces, mi Pokémon fue derrotado Giovanni apareció en la pantalla y dijo una vez más lo siento Luego volví al gimnasio, aunque mi único Pokémon había sido derrotado Verifiqué de nuevo, y Skeeter tenía 0 PS de hecho Me acerqué a Giovanni y le hablé una última vez Esto es lo que dijo Tienes que encontrar una salida Él tiene control sobre todos nosotros Solo serás otra víctima Hay una puerta Su frase fue interrumpida por una animación Miré la imagen fija durante un rato Giovanni se veía tan asustado que me hizo sentir enfermo Después de quizás tres minutos, la imagen se desvaneció y volví al gimnasio La habitación era la misma, pero Giovanni se había ido Intenté salir, pero tan pronto como llegué a la puerta, comenzó otra animación Era igual que la última, pero en lugar de Giovanni en las garras de Skeeter, era mi Skeeter Ahora estaba asustado Después de unos minutos, la animación se reprodujo y mi Skeeter fue despedazado Incluso en la baja calidad de la animación, aún me provocaba mucho miedo La animación terminó y se congeló el juego Extrañado, saqué el cartucho de mi gameboy y lo lancé contra la pared Corrí escaleras abajo y me serví un vaso de agua Después de calmarme, llamé a Billy y le pedí que viniera Necesitaba que alguien más experimentara esto Innecesario decir que estaba asustado Billy vino bastante rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Le expliqué todo lo mejor que pude, y él simplemente se rió Sí, claro, dijo Le dije que se lo demostraría Subí corriendo, recogí el cartucho del suelo y bajé corriendo para enseñárselo No le impresionó ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? No lo hice Es real Juega Verás Le entregué mi gameboy, y él metió el cartucho Lo encendió, pero no pasó nada Sacó el cartucho, sopló sobre él, pero no sirvió de nada Debí haberlo dañado cuando lo lancé contra la pared Billy se rió de nuevo Casi me lo creí Luego se fue y regresó a casa, mientras yo me quedaba allí Aún asimilando lo que acababa de suceder momentos antes de que llegara Billy Pensé en voz alta, Giovanni dijo que había una puerta Tal vez debería haberla buscado en lugar de tratar de salir Realmente, mis pensamientos eran inútiles Porque hasta el día de hoy no puedo hacer que el cartucho funcione Desearía haber buscado la puerta y evitado ver esa animación De alguna manera, me traumatizó y no he sido el mismo desde entonces Como puedes ver, aún tengo el cartucho Y lo escaneé con mi impresora para que puedas ver una foto de cerca de cómo se ve Sé que está un poco borrosa, pero es lo mejor que pude hacer Este juego es real La boca de Dios Maldije y tragué saliva en voz baja mientras observo la boca de Dios Me siento como el lobo feroz listo para interrumpir a los tres inocentes cerditos Mientras apuradamente fortifican sus casas Me hizo gracia la idea y luego volteé la cabeza para mirar a Margaret Ella estaba en la colina a un par de metros de la entrada de la cueva Sosteniendo un bastón de caminar cerca a su pequeño pecho Date prisa Le grité Volví a mirar a la cueva, sin dejar de sonreír Un viejo, podrido letrero afuera decía la cueva de la boca de Dios No entrar Qué cliché aburrido Margaret finalmente llegó a la entrada y se puso a mi lado, casi retorciéndose y sin aliento Bajé la cabeza y sonreí Mira esto, me reí La boca de Dios Me pregunto en dónde estará el ano de Jesús Me reí para adentro Margaret estaba menos divertida Dame la maldita botella de agua, dijo exasperada La botella abierta se encontró con sus labios Y por un momento me sentí apaciguado al verla beber En verdad, retiro lo dicho Sobre el momento apaciguador, me refiero Fue más de esos sentimientos que es un poco difícil de recordar o incluso darle un nombre Pero es algo que debo hacer por el contenido Contenido es una de esas palabras que se manifiesta cuando las naturales, humanas palabras suelen fallar Otra vez, otro repetido cliché Pero se siente bien sentir un extraño y entreverado sentimiento de felicidad por una vez Suspiré y encendí la linterna Señalé hacia la cueva Negro La boca de Dios Esta parecía ser la antítesis del Espíritu Santo Me volví de nuevo a Margaret ¿Estás lista? Pregunté Finalmente ella se estaba enderezando Asintió con la cabeza Le di una palmada amistosa en la espalda y entramos en la boca de Dios El interior no se parecía a la vista previa que había vislumbrado fuera con mi linterna Oscuro, lúgubre y una negrura infinita Parecía extenderse sin un final aparente, sin importar de cómo colocara mi linterna El terreno rocoso era húmedo e imponente La última luz natural lentamente desapareció detrás de Margaret y de mí mientras nos dirigíamos cada vez más hacia lo profundo Me pareció extraño lo suave e interesante que sentía el mundo de mi alrededor A pesar de tener estalactitas, estalagmitas y otras formaciones rocosas tan filosas Parecía que incluso entre los dientes puntiagudos de Dios me podría sentar y descansar allí para siempre Fue bastante cómodo Al parecer, Margaret no estaba de acuerdo Ella se estremeció incómodamente bajo mi brazo Levanté mis cejas ¿Necesitas tu abrigo? Le pregunté Traté de mirar hacia ella y hacer que la comunicación no verbal fuera lo más explícita posible Hasta que me di cuenta de que estábamos perdidos en la negrura de la boca Me mordí el labio y esperé, pero ella no respondió Por un par de minutos caminamos en silencio Ella se detuvo y permaneció inmóvil Me detuve, también ¿Por qué diablos estamos aún aquí? Dijo ella Parecía estar irritada Me encogí de hombros, más para satisfacerme a mí que a ella, y acerqué mi linterna debajo de mi cara Puntiagudas sombras oscurecían la mitad de mi cara, mientras que la otra era iluminada como una máscara Escalofriante, exclamé, riendo entre dientes Ella ni se inmutó Suspiré Pensé que querías irte, le dije Me di cuenta de que mi voz resonó contra las paredes de la cueva a altos volúmenes Me refiero, volví a balbucear, rascándome la barbilla Tú dijiste que querías ir a ver a la naturaleza para nuestras vacaciones Y sonaste impresionada cuando te hablé de mi visita a las cuevas de Mamot un par de años atrás Entonces, mi voz se apagó Todavía podía sentir su irritación No, ella dijo Fruncí el ceño No, tú querías venir aquí Yo quería ir a una playa o algo así Pero no, una cueva ¿Una cueva? Ella sonaba más como el lobo feroz ahora Yo sé que tú tienes este fetiche extraño con el espeleísmo o algo así Pero yo realmente no quería ser arrastrado a eso No me malinterpretes Me encanta ir de viaje y entrar en la naturaleza Sentir el aire fresco, pero esto Sentí sus brazos balancearse y gesticular en el aire grueso Este es el aire de la cueva, no el aire fresco Este aire está prácticamente en fermentación Además, ¿no es esto ilegal? Podemos por favor salir de aquí Los dos nos quedamos allí El único sonido que podía oír era la electricidad en el aire Siendo asfixiado y suavizado por la húmeda atmósfera Finalmente, comencé a caminar No escuché a Margaret siguiéndome, pero yo me mantuve moviendo hacia adelante Entonces, Nathan, dijo ella Para Por favor, para Así que me detuve Lo siento, ella dijo La podía escuchar moverse cerca a mí Estoy cansada y no estoy acostumbrada a correr y trepar y eso Solo estoy cansada Está bien, le dije Ella agarró mi brazo En serio Está bien Sacudí mi cabeza ¿Cuál es la salida? No me acuerdo Pude sentir Margaret pausándose físicamente Ninguno de nosotros podía recordar De alguna manera, en la confusión de nuestra discusión Me había olvidado de qué manera nos habíamos estado moviendo Idiota Me dije a mí mismo Debería haber traído una maldita cuerda o algo Para rastrear la entrada de la cueva Tenía que tomar una acción Así que sin pensarlo mucho Me giró 180 grados y dije por aquí Caminamos por lo que podían ser horas Mis pies estaban cansados y adoloridos Y yo podía oír los gemidos de Margaret detrás de mí Ella tomó mi mano con fuerza Me sentí terrible Todo esto era mi culpa Entonces, me quedé helado Oye, oye Dije Pon tu mano Siente esta roca Pude escuchar la palma de Margaret presionar contra la piedra ¿No te parece, como, anormalmente caliente? Ella no dijo nada Empecé a fabricar un camino a lo largo de la pared Sintiendo como iba Brillando con la linterna delante de mí De repente, sentí un dolor agudo en mi cabeza Al momento de contacto de mi cuero cabelludo con el techo de la boca de Dios Guay Mierda Grité Nathan, ¿estás bien? Preguntó Margaret Ella parecía al borde del pánico Estoy bien Le dije Por favor, cálmate Vamos a salir de aquí pronto Te lo prometo Así que volví a empezar Señalando con mi linterna hacia arriba Ahora para ver el techo por encima de mí Parecía que hacía cada vez más estrecho Eso fue extraño Escucha, eh, Margaret Nena Le dije con los dientes apretados Creo que tenemos que dar la vuelta Margaret suspiró Una vez más caminamos durante un periodo decente Esta vez mantuve mi linterna apuntando hacia arriba Y efectivamente, el espacio de la cueva parecía ser más y más pequeño Si había alguna otra luz en la boca de Dios aparte de mi linterna Estoy seguro de que Margaret fue capaz de ver lo blanco de mis ojos, dilatándose en pánico Nos habíamos perdido por completo Solté la mano de Margaret y comencé a alejarme ferozmente en la oscuridad No, Nathan Oí su grito Pero seguí adelante Seguí adelante Teníamos que escapar Si nos perdíamos, quizás nadie nos iba a encontrar Seguí caminando a lo largo de la pared Hasta que me golpeé bruscamente con una esquina Mierda, dije en voz alta Margaret, esto parece ser un callejón sin salida Me di la vuelta sobre mis talones No hubo respuesta Mierda Empecé a repetir mi proceso otra vez Casi corriendo mientras sentía la pared correr sobre mis dedos Frías, húmedas rocas y puntiagudas lanzas De repente, me encontraba en otra esquina, otra vez Mierda, 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 grité Margaret Yo estaba cantando su nombre ahora En la esquina de las fauces de la cueva Donde había sido golpeado tantas veces ya Oí un ruido Parecía estática de un televisor Pegué la oreja a la roca Escuche los sonidos débiles de Margaret del otro lado de la roca Ella estaba gritando No, 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 dije Comencé corriendo sin orden ni concierto en las paredes de mi alrededor Con la obvia comprensión vino una ola de abrupto terror No existía la entrada No existía la salida Solo estas cuatro esquinas y yo Podía sentir la sangre comenzando a fluir de los cortes que me había hecho de los golpes contra las paredes de la cueva Ellas se estrechaban hacia mí Ellas venían a matarme y pronto ellas estarán presionando contra mi caneo y triturando mi caja toráxica Me quedé sentado allí por horas, esperando la muerte Mi linterna se estaba muriendo y parpadeaba Y por último, sentí el suave tacto de estas paredes rocosas presionando contra mi espalda Comencé a llorar mientras yo yacía en el suelo Dejé rodar mi linterna en las pequeñas colinas de piedra Mientras yacía en silencio boca abajo, lágrimas cayendo por mi rostro, me giré a ver a la linterna Sus últimos, desvanecientes rayos, apuntaba a algo que se encontraba no muy lejos de mi cara Entrecerré mis ojos Mis pupilas se dilataron y sentí caer aún más lágrimas de mi cara Las rocas estaban perforando mi piel ahora y la sangre goteaba por todos lados Allí, con la última luz de mi linterna, fui el aperitivo El foco de la linterna brillaba en una mano cuyas uñas estaban pintadas de rojo Y yo gritaba de dolor mientras veía la boca de Dios masticar su última comida El foco de la linterna brillaba en una mano cuyas uñas